Los asentamientos irregulares llamados popularmente cantegriles no son fenómenos nuevos, son parte de la realidad social uruguaya desde finales de los años 50. Las sucesivas crisis económicas aumentaron los núcleos de pobreza extrema que tuvieron su pico más alto en los primeros años de la década del 2000. La ineficacia o la ausencia de políticas sociales adecuadas agravaron el problema de los asentamientos irregulares. Las crisis eran grandes, mucha gente desalojada vino a construir viviendas muy precarias. Vine en el año 80, que no tenía para pagar alquiler. Había muchos ranchos, se vivía de una manera inhumana. Eran todas las aguas hervidas en las calles, no había calle, era todo senda. Para cambiar esta realidad, el proyecto de mejoramiento barrial del Ministerio de Vivienda, no solo busca transferir la propiedad a las familias que ocuparon un terreno público, sino que apunta a la construcción de formalidad e inclusión social. En el 2006 fue el primer censo, en el 2010 empezaron a construir gente que vivía en ranchos, ahora tienen una casa material de dos pisos, están conectados a las redes, pagan luz y agua. Ahora es completamente distinto, ahora tenemos calles cementadas, tenemos alumbrado público, las aguas fluviales se van. Las cosas han ido cambiando. En 2006 habían 662 asentamientos, en 2011 se redujeron a 589. En 5 años, más de 14.000 personas dejaron de vivir en asentamientos. Esto es increíble. Para la gente que muchos de ellos ni siquiera estaban, y los que estaban ya son gente muy mayor también, esto es un sueño que cumplieron realmente. ¡Gracias! ¡Gracias!